Música Destiñen sus ojos, su pelo monocromo, homo sapiens sin recuerdo Habitaba jungla viva, llena de gozo, alegría inundaba al pueblo Umbral del dolor, distopía, escala del negro Economía sustituye sinfonía, sin melodía solo habita el horror Melodrama disonante en un tocadisco que no gira Imágenes, mártires, desastre, apaga y vámonos, unos y ceros, error Se quemó la blanca base, va a ser eso, por eso se destruye mi casa Arbolardo preso, así que huye a otro lado Resencio, ausencia, carente de esencia, paciente, asiento, se sienta al asiento Electroshock que recorre el cuerpo, sobrevuelan cuervos En espiral, sin respirar, control de los elementos Rebaja el minutero, no sé qué espero Sempiter no queremos creerlo, magia del momento Dolor para recuerdo Se comprime el diafragma, tiene mudo en estas páginas Me uno al plasma, observo las partículas A dimensionar, sin relevo en lo real Que traspasa mi figura sin pintar Ectoplasma, solo dejo restos de mi sombra No me alcanzan pero no puedo bajar la guardia No hay quien se esconda De la verdad única que nos habita aun queriendo cambiarla Así que quita ya la máscara La cifra descifra, tu olio traslucido no te volverá a tapar Saboro tus lágrimas, siendo estas mi panacea ¡Gracias! Chico 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 Chico